El tema sigue siendo la revelación de Julio Martínez Pozo que luego provocó la reacción de Miriam Germán, o sea, la Procuraduría, y luego del choque se mete de ñapa, ¿y qué ñapa? Nuria Piera, que hay quienes vengan esto como que a la más influyente y temida comunicadora de República Dominicana la mandaron a eso. Honestamente, no creo que Nuria se preste para ello. Aquí lo que yo veo es que Nuria olfateando una situación que según ella puede accionar en contra de Julio Martínez Pozo no quiso esperar, porque para nadie es un secreto que por razones que desconocemos, Julio Martínez Pozo no es santo de la devoción de Nuria Piera. Ahora, hay un tema colindante a este que también vale más que la pena tocar, porque después que nosotros nos entretenemos, y por qué no decirlo también a ustedes con este festín, al cual ya nos tiene acostumbrado el Ministerio Público desde inicios del año dos mil veintiuno, aunque hay que decir que la película como que ya está perdiendo impulso, pero bueno. Señores, en el caso particular de la Operación Calamar, en donde el nombre de Mimilo Jiménez fue quizás sobre el que más se comentó y el acuerdo que él hizo, en el cual se comprometía a devolver la astronómica suma de dos mil millones de pesos, que luego dijo Martínez Pozo con contrato humano, que ese acuerdo era como una especie de intercambio, no de publicidad, sino de obras, y que yo más adelante agregué que eso era arbitrario, porque como a una persona imputada de sobrevalorar obras para cobrar ganancias más allá del límite prudente establecido, porque quita que esa persona diga son cuatro mil millones, de los cuatro mil millones ya no te cobré dos mil, pero tienes que devolverme dos mil, porque cuesta cuatro mil millones y tú tienes un crédito por dos mil, pero bueno, ese fue el caso en particular que citó Julio Martínez Pozo, pero había un detalle con esa revelación periodística de Martínez Pozo, y es la idea de que todos los acuerdos que se hicieron en esa operación de todas las personas que se entendieron con el Ministerio Público iban a estar en esa línea. Es decir, servicios a cambio de, si se quiere, algún tipo de tratamiento especial dentro de lo legal, aunque aquí se ha dicho que no es posible tratar a un imputado como un testigo, en fin, aunque el caso que voy a tratar ahora no necesariamente es eso. Hay un problema, y el problema es que si yo también colaboré con el Ministerio Público y yo cedí dinero y bienes materiales a cambio, a mí, después de desprenderme de eso, no me hace gracia que vengan a meterme en el mismo saco de Mimilo Jiménez, porque el problema del caso Mimilo Jiménez en particular es un tema de riesgo reputacional. ¿En qué sentido? No solo se le acusa de aquello, tan, 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 el juicio está en proceso. Oh, pero ya él se entendió con el Ministerio Público, todo bien, ok. Y luego se sabe, explota la bomba, de que básicamente lo que se va a dar es un intercambio de servicios. Intercambio de servicios, y usted recibe, en pos de eso, un tratamiento especial en este proceso judicial. Ah, pero, y los que devolvieron dinero, y los que se desprendieron de bienes materiales, en aras de, de quedar bien, sobre todo aquellos que se ven arrastrados al tema por ser suplidores, no siendo funcionarios, porque cuando el Ministerio Público le endilga el poder de discrecionalidad a los suplidores, se está cometiendo un error de tacto y de sentido común. ¿Y por qué? Por algo muy simple. Quien tiene ese poder discrecional, es quien, luego de amañar las cosas, no solo decide a quién darle la obra, sino que también decide los tiempos de pagos. En ese contexto, el empresario o el suplidor que se montó en esa estructura no tiene poder. Por lo tanto, cuando se habla de cuadrarlo todo, usted tiene que irse a la raíz. Y la raíz, en ese caso, es el ministro o el director general, que es quien tiene la primera y la última palabra. Ahí, el Ministerio Público tiene un fallo, pero ese fallo es a propósito, es un error calculado, porque lo que buscan con ese fallo es acorralar a los suplidores. Yo no estoy diciendo que el suplidor sea una mansa palomita. Ninguno de nosotros es una mansa palomita. Estoy exponiendo el juego del Ministerio Público y por qué cometen ese error. ¿Por qué describen a los suplidores que se prestan para esta urdimbre como elementos que tienen no solo plena conciencia, sino capacidad de decisión dentro del entramado, cuando eso último solo le corresponde al ministro? Porque quieren montar presión, porque quieren desde el expediente mismo, en base a lo que se describe, manipular, sobredimensionando las cosas a los eventuales imputados para que canten más rápido de la cuenta. Esa es la jugada detrás. Pero entonces, yo decía, si ya yo me entendí con el Ministerio Público, si ya yo di millones de pesos, apartamentos, carros de lujo, a mí no me hace gracia que a raíz de lo que dijo Martín Esposo, se entienda que si yo me entendí con el Ministerio Público, también entré en esa de obras a futuro con el Estado. No, eso es lo peor que me puede pasar a mí. Digo todo esto porque ahora sale este tema de Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, dos empresarios que tienen que ver con una empresa de nombre Crosax, que a su vez se vincula, dicen ellos que arbitrariamente a otra empresa, el grupo ICAT, pero que en el caso de ellos en particular despacharon con la OISOE. Ellos están admitiendo el acuerdo que hicieron con el Ministerio Público. Bueno, ya acordaron algo. El Ministerio Público se prestó a ello, perfecto. Pero dicen lo siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. Nosotros no entramos en un acuerdo para pagarle con servicios al Estado. Dicen ellos, responsablemente, nosotros dimos dinero y bienes materiales. Y claro que los comprendo. Claro que los entiendo. Porque si yo me voy a desprender de mil millones, dos mil millones, un ejemplo. Lo último que yo quiero es que después que yo me desprendo de ese dinero, salgan diciendo que yo también lo que hice fue pagarle al Estado con servicios. No. Hay otras tantas cosas que ellos explican, pero tomando en cuenta cuál es el tema que está en el tapete y qué es lo que ha golpeado. Bueno, de todo lo que ellos dicen, yo me quedo con lo más determinante. Bueno, que ellos dicen que colaboraron con el Ministerio Público y que fueron derechitos a la Procuraduría sin que nadie fuera atrás de ellos. Ok, está bien, muy bien. Y dicen, colaboramos, pero dimos dinero, dimos o devolvimos. Se hizo una devolución de bienes materiales. Claro, yo particularmente cuando veo eso digo, bueno, aquí hay que hablar de esto porque ciertamente el nombre de Fernando Crisóstomo sonó con anterioridad en esto y ahora cuando trasciende el tema de Milo y cuando trasciende el acuerdo de ellos, es lógico pensar que también ellos iban a ser aquello que iban a entrar en el esquema del paradigma Milo, pero no. Ellos dicen a través de su abogado que colaboró José Turureña y Fernando Crisóstomo que colaboraron y que esa colaboración se hizo en un marco estrictamente legal, pero ellos quieren aclarar que devolvieron millones de pesos y bienes materiales, dejando entonces por ahora a mi Milo en la cola con el tema. Aunque no sabemos si con otros el Ministerio Público habrá hecho algunos acuerdos, qué sé yo, muy peculiares. Pero bueno, miren, me queda lo de Nuria y Martínez Pozo en particular. Lo de Nuria Piera, repito, no hay nadie en este país que pueda mandar a Nuria Piera a decir o hacer tal o cual cosa. Lo que yo estoy viendo aquí es que Nuria quiere aprovechar esto, pretende hacer leña de un árbol que ella siente como caído. Me refiero en el caso de ella o lo que ella percibe a Julio Martínez Pozo, uno de los más lúcidos comentaristas y analistas políticos de la República Dominicana, sino el que más. Pero bueno, pero ella también se está haciendo eco de otro tema, que es en verdad lo que hay detrás de todo esto. Cuando Nuria hace un llamado a los comunicadores e influencers que cogen dinero, en verdad, y con esto no estoy diciendo que Nuria entre en ese juego, no. Ahora, ella es consciente de que si a esos comunicadores e influencers de nueva camada le dan dinero, es porque son fruto de la atención de los políticos y empresarios. A Méndelo de Martínez Pozo, que lo mete junto en ese mismo saco para entrarle a él, Nuria lo que está viendo es que el monopolio de la atención peligra. Realmente no peligra, Nuria. Hace ya por lo menos dos años que el monopolio de la opinión pública está de este lado, en YouTube, no en radio, no en televisión. Por eso los programas clásicos están obligados a hacer ipso facto el crossover a YouTube y buscar tráfico ahí, no por la monetización, sino por el hecho de que de que se necesita esa mixtura, se necesita esa simbiosis de medios convencionales y de YouTube. En mi caso, aún tengo pendiente en algún momento si tengo tiempo a hacer radio, tengo eso pendiente si tengo tiempo, porque para mí el tiempo es lo más importante y yo lo mido en función a eso. Y para asumir un proyecto yo tengo que tener algunas cosas de mi estilo de vida garantizadas que requieren inversión de tiempo. Si no se toca eso, pues perfecto. Para todo lo que toque eso es no, 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 no y no. Pero Nuria, con este comentario, no solo le entra a Martín Esposo, sino que también mete en el saco a los influencers que ella sabe que están captando la atención de los empresarios y políticos que convencionalmente colocan. Y usted dirá, bueno, ella tiene millones de pesos colocados, sí, pero ella sabe perfectamente mejor que nadie que eso no es eterno. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061.